Acá están los chicos que están ultimando los detalles para ya dentro de poco embarcar lo que sería el auto eléctrico porque se viaja antes a la ciudad de Bariloche y bueno, posterior a eso viajarían los chicos con los docentes. Participan en total seis alumnos, los cuales tienen tres pilotos, un encargado de la carrera y una persona que es la que va a ir testeando todos los parámetros de lo que sería el vehículo. Esto es totalmente eléctrico, cero emisión de gas y una de las cosas que es todo electrónico y bueno, funciona con batería. En este momento estamos instalando y arreglando el cableado de la pantalla para tener todas las telemetrías que el piloto tenga todas las telemetrías al momento de la carrera. Bueno, ¿cómo están ya de 1 a 10 de cara a lo que se viene que es esta presentación y esta competencia que tienen por delante? Del 1 al 10 ya estamos casi al 8%. Ya estamos cerquita entonces. Ya estamos muy cerquita. Y estamos obviamente en la recta final. ¿Cuándo es puntualmente la presentación que tienen que hacer ustedes ahí en Bariloche? La presentación sería el 1 de diciembre y estamos esperando a que llegue el camión, que llegue el martes para poder enviarlo. Estamos trabajando con un par de compañeros también que son más grandes que yo. Son 7, 8 más o menos y 3 profes que nos dan todo el apoyo. A ver, bueno. Si se llevan el primer premio, ¿qué significa? Contanos qué hay de premio, pero qué significan los personajes. El premio sería la inscripción para el año que viene y la posibilidad de llevar un segundo auto y ojalá se nos dé ese resultado y sería fabuloso para la escuela más que nada.